que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin que la verdad hoy ha sido una jornada increíble histórica con lo que ha pasado con el barril de petróleo que se ha crasheado y ha llegado a cero incluso menos de cero ahorita vamos a ver todos los detalles viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma negativa varias monedas que caen un 5 un 6 hasta un 7 un 10% vemos todo en rojo donde bitcoin se mantiene por arriba de los 6.800 mientras a la par btc vemos el mercado también negativo un poco más mixto así que ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 63.7 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de free like coin donde van a poder ganar esta moneda gratis por resolver un cap a cada hora es muy fácil abajo en la descripción les dejo link al igual que otra página similar que es para ganar bitcoin bien vamos a comenzar vemos esta noticia colapso histórico del precio del petróleo wti esta referencia de crudo tiene su peor día de la historia en nueva york algo que pues ha conmocionado al mundo y que muchos en este momento todavía no se lo terminan de creer no de pues lo que ha pasado hoy vemos este otro titular dice pánico en el mundo petrolero el crudo llega a menos de cero dólares por barril es que no solamente ha llegado a cero sino que vale menos de cero el precio más bajo desde que se abrió el comercio de futuros de petróleo en 1983 nos dice el artículo que el petróleo está tan barato que los productores están pagando a los almacenistas para que les quiten los barriles de las manos por eso es que la parte que ya se desploma cero pues vale menos que cero de hecho están menos 37 dólares porque les están pagando no para que les puedan quitar esos esos barriles porque ahorita como el mundo está en cuarentena y pues no se está haciendo ninguna actividad no no estamos utilizando gasolina si lo es pero mínimo entonces claro ellos pues se encuentran en esa situación empieza a haber una una crisis de momento cuanto en cuanto al petróleo parece que están cerca de los 20 dólares por lo menos aquí nos dice el contrato de junio acá hay un 10% pero está cerca de los 22 dólares otros por aquí está en menos de los 20 están 18 pero aproximadamente están los 20 y por último vemos que el petróleo wti cierra en menos 37,63 dólares por barril tras registrar una caída de un 306 por ciento en un día vamos a ver aquí la gráfica donde vemos aquí el contratos por diferencias cfds el petróleo wti que de hecho hoy comenzaba en 18.5 y se creció se desplomó se hundió y se fue a 0 0.01 y es curioso porque decían que bitcoin no servía que bitcoin se iba a ir a cero y vean que lo primero que se ha ido a cero no algo que nunca muchos nunca iban a pensar no el tema del petróleo entonces bueno curiosamente aquí se ha hundido y como ven pues obviamente ha llamado la atención del mundo vamos a ver aquí west texas donde aquí mantienen ahorita el precio está ahorita en los 16.8 aproximadamente así que el petróleo empieza a enfrentar esa situación bastante complicada por último vamos a ver la bolsa donde pues está también bueno ha tenido esta caída parece que la bolsa pues podría seguir cayendo debido a esta situación del petróleo así que bueno y lo que podría pasar obviamente agravar lo que es la crisis financiera vamos a pasar ahora a noticias del mundo cripto vemos que el gráfico de precios de bitcoin se acerca a la cruz alcista que la última vez lo llevó o lo presidió a los 10 mil dólares aquí nos comentan de una cruce con respecto en el mac no un cruce dorado y que según las dos últimas veces que sucedió que nos dicen acá las últimas dos instancias que ocurrió esto el precio de bitcoin llegó a los 10 mil dólares obviamente en las próximas semanas no nos quede una vez haya subido bueno curioso dato que nos muestran aquí nos muestran el gráfico semanal donde bitcoin todavía no ha logrado superar la de 100 periodos la ha costado nos muestran aquí el de gráfico de un día y también bueno esta que es positivo porque hemos salido pues de este punto bajista de momento parece que mantiene una alta correlación con respecto a la bolsa al mercado tradicional lo cual es negativo porque ya estamos viendo que el petróleo está en esta situación la bolsa parece que puede seguir cayendo y bueno bitcoin también tal vez podría hacerlo el sentimiento del mercado todavía se mantiene pues negativo no nos mantenemos en el 15 todavía en la parte del miedo vemos que el precio de bitcoin se acerca a una oportunidad de compra dice un analista de criptomonedas de hecho dice que este es bueno una sólo una compra una vez por trimestre que uso la nube de ichimoku y que según se estaría acercando pues a esa posibilidad según lo que nos muestra pues en esta gráfica vemos que la gente gasta más criptomonedas en alimentos y ropa que en drogas ilegales así que es algo realmente muy positivo porque no es como muchos lo hacían ver no que las criptos se utilizan para todo lo malo cuando vemos que no es así o por lo menos no actualmente vemos que la principal agencia asiática de ventas de ventas de entradas acepta bitcoin en lightning network así que también muy positivo de hecho es la agencia vietnamita de ventas de boletos en línea de futura punto travel que ahora bueno acepta esta parte el primer fondo de criptomonedas aprobado en hong kong tiene un objetivo de 100 millones de dólares así que también pues es positivo e interesante y ya está aprobado algunos ciudadanos de estados unidos estarían convirtiendo su subsidio en criptomonedas un tema que ya hablé aquí pues en el canal varias veces y ya lo están haciendo de hecho algunos que ya han recibido su cheque recordemos que están pagando les han entregado un cheque del gobierno por un valor de 1200 dólares y ya ya algunos han empezado a utilizar ese dinero para comprar bitcoin y algunas criptos vemos que binance emite tokens respaldados por ontology para comerciarse en su dex en su exchange descentralizado así que ha emitido el o en este 33 de respaldado 11 con la moneda o en este que es ontology el dash core group actualizará la testnet evo net de la plataforma cada seis semanas así que bueno interesante para das una billetera compatible con staking de criptomonedas ofrece 1.5 por ciento en retornos diarios será un esquema ponzi bueno la pregunta que hacen obviamente que tener cuidado por si la llegan a escuchar se llamas que escate iguales no hay que tener cuidado ahí que no lo vayan a estafar bitmex ayuda con el cobit en un fondo dedicado de 2.5 millones de dólares bueno por lo menos se está haciendo algo no de ya sabiendo lo que es bitmex y banco santander lanza servicios de pagos internacionales sin repel net así que noticia bastante negativa para ripple vemos que roban 25 millones de dólares en criptomonedas al atacar la plataforma de fi llamada lens punto me sé que es bastante negativo para ellos bitcoiner del mundo se unen para donar un btc a un joven de colombia así que pues curioso e inversionistas demanda un inversionista demanda al exchange bitstand y gate hub por millones de monedas perdidas que suman como 4.9 millones de dólares así que bueno ahora enfrentan esta demanda y por último vemos que hobby acuña 4.2 millones en monedas estables o en su propia moneda que es el h usd una coincidencia porque hoy hoy es justamente esa fecha no en abril 24 20 en fin eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas vemos que no logró romper estas zonas de resistencia de hecho aquí llegaba hasta los 7300 aproximadamente luego volvió a subir hasta los 7230 y de ahí ha tenido esta caída a los 6760 punto en el que ha presentado este rebote y se mantiene el precio actual lo negativo es que ahora volvemos a estar por debajo de las dos media móviles y de hecho en la parte de abajo mantiene direccionalidad fuerte bajista vamos a ver en velas de un día donde también estamos negativos porque nada que logra romper pues la media azul aquí lo intentó mucha indecisión no pudo otra vez y otra vez no pudo así que seguimos con el rally bajista en un día la tendencia también sigue siendo bajista en la parte de abajo de hecho vemos que ha completado aquí lo que es esta montaña así que ahorita no está claro la direccionalidad vamos a ver los long donde parece que empiezan a subir algunos empiezan a mantenerse al siesta con bitcoin y los chores de hecho van subiendo pues bastante va más el mercado con el sentimiento bajista vamos a ver aquí la gráfica de binance que recuerden que abajo en la descripción está el link y algunos tutoriales aquí también está negativo porque vuelve a estar por debajo de las dos media móviles la más cercana ahora en la roja que está en los 7 mil dólares y vamos a verlo en velas de un día donde trata de mantenerse con la media rosada no de hecho ahí de momento ya está así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir darle manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao